¡Sí! Señoras y señores, el programa donde evangelizamos desde la gran vía de la cadena SER. ¡Bienvenidos una noche más a la vida moderna! ¡Un fuerte aplauso para David Broncano! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hoy, mira, en el programa, en Season 3, Episode 45, en el Episodio 45 de esta temporada de la vida moderna, después de 45 programas, a Ignatius se le ha olvidado que había que locutar. Pero ha sido una encerrona, ¿eh? Porque vosotros, pudiéndomelo haber dicho cinco minutos antes, estabais mirándome como diciendo, mira el cabrón. ¿Qué mal no va a pasar ahora cuando se entere? Llámame conservador, pero creo que después de 45 programas ya no hace falta avisarte. O sea, yo ya he dicho, bueno, supongo que haciéndolo todos los días. Pero bueno, gracias por venir. Esto es la vida moderna de este lunes. Estamos con un público increíble. Podéis venir a ver el programa en directo, escribiendo al email del programa o a través del formulario de nuestra página web. Hoy hemos tenido un caso maravilloso, porque aquí de verdad es que esto es una comunidad, prácticamente una familia. No diría una secta, por si viene a roba policía, pero prácticamente. Y hoy ha pasado una cosa muy curiosa, que es que ha venido una muchacha. Se ha sentado muy al fondo. Le hemos dicho, joder, será una observadora internacional de la ONU. Y dice, no, es que he venido para cargar el móvil. Que ya es lo que nos faltaba. El programa no lo voy a escuchar, pero he visto la puerta abierta, he dicho, en este edificio habrá corriente eléctrica. Tengo el Samsung ardiendo. Voy a ponerlo a ver qué pasa. Muchas gracias, muchas gracias por venir de todas formas. Intentaremos que el programa esté a la altura de tu Android. Vale, noticias de esta semana con las que quiero empezar. Este es el titular, ¿eh? Soldados y policías belgas hicieron una orgía durante la alerta máxima antiterrorista. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡All right! Así, sí. Esto es un informe que se ha filtrado ahora porque es de hace un año, cuando hubo los atentados de París y demás, que luego hubo alerta antiterrorista máxima, que estaban los soldados en la calle, en Bélgica, en Francia y tal. Y hicieron una orgía en una de las comisarías centrales de Bélgica. Y dicen, vale ya con las guarradas. O sea, la semana pasada hablamos de que en España, en momentos de máxima tensión, cuando ganó Trump, en España buscamos en Google Melania Trump desnuda. Esto es la misma corriente de guarrear. O sea, está todo el mundo atento al ISIS. Y mientras todo el mundo está atento al ISIS, nosotros nos centramos en follar. Es como... Joder, me encanta imaginarme que molaría que hubiese coincidido con una visita del ministro de Defensa a esa comisaría. Señor, estamos a tope con todo esto. Y el señor entra, pero bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Esos momentos de romper la tensión, que hay mil casos. O sea, cuando más es la tensión, más ganas te da de salir por ahí. O sea, es el momento de... Todos hemos tenido época de exámenes. Tener que estudiarte ocho temas para mañana siguiente. Y decir, uff, voy muy cargado. Ahora me pongo con el temario, pero primero voy a buscar un videoclip de Natalia de OT. Natalia de OT. Pervertido, hijo de... No hablo por mí mismo, ¿eh? Hablo por... Pero es una utilización del porno, guay. Pero muy bien, muy bien. O, joder, esa reunión del club de ornitología de señores mayores. Que van a ir a una casa rural en Ávila. Ya han visto pájaros. Llega la tarde y alguien dice, bueno, pues ahora ya solo nos queda ir todos juntos ahí a la habitación. Y no hay risas. Y se empiezan a mirar otros y así empezaron los swingers. Oh, joder, todos hemos tenido... Están en un entierro de nuestra abuela, de nuestra prima, de quien sea y tal. Joder, todos lo hemos hecho mucho, ¿no? ¿Quién no ha hecho una broma a su prima segunda? ¿No? Sí, sí, sí. Oye, pues... De romper un poco el clima, ¿no? De romper un poco la tensión. Oye, joder. La famosa prima de riesgo. Eso es. Tienes ahí una prima segunda que casi no es ni familia. Estás ahí en entierro, la gente está triste y tal. Y tú, joder, eh, prima. Pa' fiambre esta mortadela. En fin... ¿Quién no ha hecho esto? Aliviar la tensión por medios sexuales en vida moderna pura. Dale, coca. Y empezamos. Gracias, chicos, por venir. All right. Vida Moderna. Tiki Tiki Show. Tiki Tiki Show. ¡Gracias! 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 La disfrutaréis al máximo si os ponéis detrás de Ignatius. La performance de hoy, sin dar detalles, casi acaba en que Ignatius a moche. O sea, ha sido efectivamente el troleador troleado. Ha pasado una cosa sensacional que vamos a dejar en suspense para que los que vayan viniendo nos contaremos lo que ha pasado. Es la primera vez que vengo con pantalones de chándal y me sentí más ágil de lo habitual y quise forzar un poco. Pero bueno, hemos hecho esta introducción y joder, no podemos empezar la vida moderna de hoy sin pedir un aplauso para Ignatius y que están aquí. ¡All right! ¡Ignatius Ferraz! ¡El fin de la comedia! ¡El castellano! ¡Shooting right now! Oye, ya que estamos haciendo promoción de nuestras respectivas cosas, vamos a hacer un poquito de promoción. Un poco de promoción, sí. Vale, la promoción. Porque en Madrid vamos a estar... Hemos estado, por cierto, mandamos un saludo a las Illos Balears porque hemos estado este fin de semana en Palma y lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Solo se indignaron dos personas y se fueron. Sí, y queremos agradecer a la tercera edad de Palma de Mallorca porque es la primera vez que se han ido dos personas del público. Un momento brutal. Dos yayas. Muy bonito. Una yaya que estaba sentada en la primera fila decidió irse con su hija, la hija acompañándole. Pero a la señora se lo pasó bien. Yo creo que se lo pasaba bien. Pero como se fue cojeando... Diez filas más atrás, otra señora mayor no sé si malinterpretó la situación y se levanta porque yo a esa señora de diez filas más atrás no le había dicho nada. Pero a esta señora se levanta defendiendo a la otra. ¡Se ha ido porque la has ofendido! En eso salta otra persona que dice ¡No, no! ¡Se ha ido porque es anciana! ¡Salta! Una tercera persona... ¡No, no! ¡Se ha ido porque está enferma! De repente, un debate en medio de un teatro... Se paró el show durante 15 minutos. Es verdad. Debatiendo por qué se había ido esta persona mayor. El famoso exceso de empatía. Es verdad. El exceso de empatía y tuvimos que frenar un amago de pollito de Troya contra señora mayor. Porque Ignatius lo que se le ocurrió decir a una señora de 70 años... Para solucionar el conflicto, digamos, una luchada. Se le ocurrió decir ¡Te reto! Yo me metí a 70 años, Ignatius. Pollito de Troya contra el inserso. Bueno, esos son nuestros bolos. Mandanguita buena. Por cierto, ayer estuvimos en Galileo homenajeando a Javier Crae. Es verdad. Y nos dijo nuestro amigo Domingo de Galileo, el hombre sin WhatsApp, que van muchas entradas vendidas, quedan muy pocas. ¡Es el 30 de noviembre, jueves! ¡Galileo! ¡Galileo, Galileo! ¡All right, Madrid! Y que no pare la rueda de la gira y del humor, porque el 10 de diciembre estará Pollito de Troya en Tenerife, ¡en la laguna! ¡Más Pollito de Troya que nunca! ¡Contra los pijos de Santa Cruz y los votantes de Coalición Canaria! Deja de meterte ya con... Joder, que tenemos que ir a actuar. Que va bien. Si va a la venta bien. Oye, ¿pero cuándo has dicho? ¿Cuándo has dicho lo de Galileo? El 30. ¿No es el 30? Ah, él se dijo jueves. Es miércoles treinta. Xai, Xai, Xai. ¡Mimi, mamimi, 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 mamimi! ¡Porque el canario también puede ser... Un Godo para el canario! ¡Ahí está el pollito de Troya contra ellos! ¡Jai, Jai, Jai! Vamos, se aproxima una buena luchada, yo creo. ¡Profesional, semiprofesional! animamos a que venga algún luchador de lucha canaria de verdad y medir una paliza sería muy bonito si tengo que amochar que sea así bueno pues hasta aquí la promoción y ahora antes de mi sección como cambias el tono como modulas es que vaya maestro y vas marcando el tono te voy a hacer una pequeña ni siquiera he avisado a Coque lo siento voy a hacer una review porque el otro día nos trajeron el tequila que comercializa el batería de maná puto amo bueno puto amo para ti bueno es un gran batería encerrado en un grupo de mierda a tope con maná siempre que tiene otro grupo con un guitarra de sepultura claro tendrá que desfocárselo por algún lado bueno pues fueron tan amables que nos trajeron una botella de tequila de hecho David Broncano probó por primera vez el tequila no el alcohol prácticamente me sentí fatal en su vida y yo me la llevé a casa ¿te vas a hacer la review entonces? claro voy a hacer la review de tequila la review a Coque no le pillas Coque tiene todo en las manos pues aquí está la review la botella vacía pero ¿quién se la bebió? ¿queque o el Rancius? entre los dos el Rancius ya no puede beber tanto por el tema de la edad pero queque sí Héctor de Miguel te la he fundido en cuatro días me la he fundido entera en cuatro días y dos he estado fuera de casa eso te iba a decir porque el sábado y domingo me he estado en Palma y no te la llevaste pero es que está muy bueno ¿pero y cómo te la he bebido entonces? ¿y esto fue el jueves? no pues pues el jueves jueves, viernes y hoy por la mañana hoy por motivos profesionales porque había que traer la vacía de hecho iba a hacer la review pero no me ha quedado claro o sea me la he bebido tan rápido que si me pudieran mandar una caja ah pues tienes que apreciar los matices claro para apreciar bien los matices porque esto te la he bebido a cara a perro uff ha sido pero está muy buena la verdad y además mira la botella es muy chula tiene aquí el taponcillo con la calavera sí está muy bien que le queda un culín igual que el batería de Mana tiene su botella de su marca de tequila la vida moderna tendría que sacar su calimocho vino de misa bueno hasta aquí la review joder coge cómo está el guión que velocidad y ahora ya sí ahora vamos con la sección que no te he dicho cuál es pero da igual ¿sabes quién es Aurelio Nuño? ni puta idea pero tiene un nombre muy bueno medieval pues es un mexicano ah que mira estamos en especial México secretario de educación pública sí que es algo así como ministro de educación allí estaba inaugurando la feria internacional del libro infantil perfecto y pasó esto muy bien pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer ¿seguro van a leer? ¿sí o no? ¡bien! ¿ustedes van a leer? muy bien adiós va saludando a los niños adiós y ahora saluda a una niña adiós ¿qué? estoy nervioso sí leer eso leer muy bien muy bien ¡bravo! 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 una niña ha estado a punto de soltarle una collega todos somos esa niña una niña de seis años poniendo en su sitio al ministro de educación no se dice leer se dice leer leer y el señor pone una cara de puta niña seguro le tendrían que haber puesto un bocadillo que saliera de la cabeza del ministro diciendo puto sudaca bueno yo me he sentido muy identificado con esa niña los que somos un poco repelentes nazigramas nos hemos sentido identificados y eso me ha hecho recuperar la sección del castellano ¿por qué? pues porque hay que hablar y escribir bien ¿por qué es lo que nos diferencia? de los madridas no lo digas no lo digas de los madridistas ¡no! para mí ¡no! de los madridistas vale vale dilo vale queridos tuiteros madridistas lo ha dicho Ignacio Farray venga aquí estoy ahí está en la cadena SER venid a recargar vuestros móviles aquí si tenéis cojones os espero madridistas que tus padres sean hermanos también es madridismo incendiar sus redes por favor es que además madridistas son transversales a la sociedad o sea están en todo van a estar en Canarias también van a estar en dos lados en México ¿ah no solo son los votantes del PP? no hay en otros sectores de la sociedad hay madridistas demócratas hay algunas de izquierdas hay algunos de izquierdas ¿sabes quién es madridista? Errejón no me jodas ahí te jodí un mito pues ya hostia para una vez que voto y he votado equivocadamente bueno hay que hablar y escribir bien porque sí de hecho mira el otro día en el castellano pasó una cosa que te lancé in your fucking face un parece de que te colaste por ahí que era irónico era irónico bueno eras tu defensa era irónico vale de hecho de tus hordas broncanistas se lo han tomado muy a pecho que era irónico y se han enfurecido conmigo por supuesto y entonces me han dicho pues tú el otro día dijiste mira lo que dije el otro día bueno como veis tenéis ahí unos retuladores no es que has dicho retulador y tal es que es irónico también era irónico pero mira estamos entrando en una rueda ahora que ya no podemos decir nada como yo sé parece de que de forma irónica reconozco que tú aquí lo has usado también de forma irónica oh que señor démonos la mano irónicamente que ironía es que esto es lo bonito saber reconocer la ironía cuando existe verdad porque hay gente que por ejemplo no tiene ironía y aquí se pierde en este terreno exactamente la gente del PP o la gente porque esa gente por ejemplo dice puto maricón puta zorra o puto sudaca sin ironía porque es su manera natural de hablar en cambio la gente de izquierda así que ponemos podemos decir puto sudaca puta zorra y puto maricón bueno no sé lo decimos con ironía claro habla por ti mismo igual que yo puedo decir puto sudaca porque soy de las Islas Canarias esto yo lo he explicado si está entendido yo puto facha porque soy de Salamanca bien claro hay ironía hay ironía efectivamente y el otro día también en la sección del castellano que hicimos un concursito me comí una esto es un mi 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 claramente pero es que me la comí me la comí queremos ver ese vídeo en la perroje privada han plantado páralo ahí páralo ahí porque la haya también estaba mal escrito la haya porque la haya la es mayúscula es mayúscula y los dos las que me iban con minúscula y no me di cuenta y me lo comí y pido perdón desde aquí a España a Europa y a Occidente pero hay un tío que se está fijando en estos detalles no no un tío no varios es que el rollo de hacer estas sesiones es que se ha creado una secta más nazi aún que yo joder joder o sea hay más profesores de literatura pederastas sí 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 pero muchos más de los que creíamos y de hecho hoy vamos a hacer otro concursito necesito un voluntario o una voluntaria solo uno ah mira venga tú este chaval al micrófono por favor ¿cómo te llamas? hostia tienes una pinta de luchador hostia esa puta camiseta la camiseta de Gazpacho Meister qué cabrón ¿cuál es tu nombre amigo? Héctor un aplauso para Héctor qué nombre más bonito Héctor viene con con la camiseta ya mítica de Ignatius que sale Gazpacho Meister con Ignatius en vez del ciervo de Jagger Meister no tienes un poco ¿no? para probarlo no aquí no pero es verdad que es bonito pero tenemos diversos licores hacer Gazpacho y ponerle un chorrito de Jagger yo sí para tener un pie no lo he probado aún pero sí bueno pues con Héctor vamos a jugar al castellano es un concurso hostia en el que no hay ningún premio evidentemente Héctor pero vamos a ver en ese momento que esto era una encerrona que habíais buscado un luchador profesional para meterme una hostia yo soy pacífico yo soy pacífico tiene planta tiene planta de luchador pero no de planta de que te mete una hostia y te viste de torero hoy no hay sorpresa no te preocupes bueno vamos ya vamos a coger cosas que han pasado en Twitter esta semana te vamos a poner los tweets ahí en la pantalla y solo tienes que adivinar que está mal en esos tweets vamos a empezar con el día que probaste el tequila hubo un chaval lo recuerdo mucho que se indignó muchísimo porque justo después de darle el traguito al tequila cogiste el agua eso es pecado mortal ¿por qué? el tequila se paladea yo lo que quería era expulsarlo de mi organismo si hubiese podido vomitarlo lo habría hecho ya lo sé y de hecho un chaval se indignó tanto que puso este tweet que vamos a ver ese vaso de agua posterior dolió al resto de la humanidad Héctor ¿tú qué crees que así a primera vista puede estar mal en esa frase? aparte del hecho de beber el agua sí gramaticalmente digamos ya dudarlo ya dudarlo ya estás tardando demasiado eso no lo veo no lo veo pues sí que vas a ser un luchador profesional ahora me he dado cuenta de que sí que es verdad que vives de tu cuerpo ¿no lo ves en serio? nos estás puteando ¿estás dudando irónicamente? no, no, no lo veo no lo veo a ver, ponlo otra vez por favor Héctor, joder Héctor, le lo veo venga, la segunda palabra Héctor hostia, sí, sí ahora lo he visto ¿qué has visto? vaso con Z vaso con V vale, vale perdón, perdón no pasa nada esto pero este era el flojito ahora se va complicando un poco vamos con otra cosa que hemos visto en Twitter y no te usanima a Héctor como si fuese su su fisioterapeuta hemos visto en Twitter estos días es el bueno, un tuit a colación de esta historia no me entero nada parece ser que el padre de Chenoa o el padre biológico de Chenoa no sé qué hay un enfrentamiento ahí bueno, yo qué sé el caso es que el tuit de La Razón La Razón ya sabe el periodico que se ocupa de estas cosas muchísimo todo lo que sea periodismo de investigación ahí está La Razón y tal y puso un tuit de esto sobre el padre de Chenoa que es el siguiente el Jeta que ya empieza muy bien ya es como diciendo el Jeta de padre biológico de Chenoa no la pide dinero la pide un trabajo vale ya el Jeta de padre es discutible el Jeta de padre del padre biológico de Chenoa pero bueno no vamos a entrar a eso vamos a poner un tuit otra vez y qué está raro ahí los LAS los LAS muy bien muy bien salvo que quiere decir salvo que quiere decir lapide de lapidar de lapidar se da la vueltita claro oye el vaso no pero esto lo has visto perfectamente era más fácil que bueno ¿en serio? pero ahora ya estoy ahora estoy más a tope ahora estoy a tope ha calentado ahora ya no te la vamos a colar con esta que viene que es del día de supermercados día que se vino ya sabes que twitter no está dando muchos momentos mágicos con los community los twitter corporativos que van muy deprisa y lo que sea la vida la rueda de la vida la rueda del marketing y de repente cuelgan este tuit nuestro atún envasado es uno de los recomendados por la OCU por su gusto y su relación calidad-precio pruébalo vale ves algo raro ahí en nuestro atún pero estás tocando estás tocando la familia semántica que más le duele a Héctor sí, sí la familia de vaso el envasado claro envasado con N y con V efectivamente ya está calentando pero fíjate que rizando el rizo día España ya que le pongo con V le pongo una M antes ah claro muy bien ahí yo aquí veo una operación de marketing más que una falta de ortografía yo lo pensé también yo creo que una marca de día vamos a hacerlo adrede para que se haga virada claro la gente dice hostia una marca que comete faltas de ortografía tiene que ser barata claro es como diciendo mira vente para acá pues no tenemos ni puta idea y a lo mejor te damos el cambio equivocado y nos la puedes meter doblada claro están dedicando muy poco presupuesto a alguien a un community adecuado con lo cual todos tendrán que ir a productos claro es verdad bueno y vamos a acabar ya con ¿cómo dices esto? que publicidad estamos haciendo igual hemos caído en sus redes no no pero tenemos un truco porque no decimos día tanto por ciento que es el nombre auténtico decimos simplemente día y nadie sabe a lo que nos referimos claro hay un cómico que se llama Diego Fabiano que comenta esto vamos con la orgía ya final porque la diputada de Esquerra Teresa Jordá la Teresa tiró de seni tiró de rousa tiró de conocimiento bueno conocimiento no sé tiró de cruifismo de cruifismo de valores y puso este tuit atención aparte que todos queremos ver el vídeo de Heredia antes de Navidad me pregunto quién lo grabó a quién seguían por qué los que lo estáis viendo esto es claro me trae otra operación Héctor ¿ves algo raro? hay varias vamos a ver ahora Héctor dirá qué opina pero los que estáis escuchando por la radio aquí lo hemos proyectado en las pantallas y es que es un es un crimen en serio es un genocidio contra el castellano vale Héctor a primera vista bueno he visto el grabó con V evidentemente el que final también debería estar separado y un acentito en quién también muy bien y en seguían incluso pero es una catalana la que lo escribe ¿no? sí Teresa Jordá claro es que claro es otra operación más de reírse de los españoles nos importa una mierda vuestro puto lenguaje y queremos independizarnos ¿qué más hay? hay muchos hay como nueve fallos ponlo otra vez a ver que la parte inicial es muy bonito sí aparte y lo más cojonudo del tweet es todo ese acúmulo de faltas está todo mal todo mal pero pone todos barra as eso sí es muy bonito así que bueno Héctor has concursado muy mal ha sido vergonzoso la encable entonces tienes derecho a elegir cualquier regalo de los que pueblan esta mesa yo te recomiendo el champín y nos lo quitamos de encima o también que te chupe yo el pezón o que te chupe el pezón Ignatius bueno también puede ser pero si puedo elegir las dos cosas pero que mierda pensaba que automáticamente ibas a rechazar que yo te chupara el pezón me llevo una camiseta la pistola de licor café es todo un puntaje es que esto no es que esto nos trae tantos recuerdos el pezón el hijo pezón el hijo pezón vale perfecto el premio electo pero por qué te quitas tú también la camiseta hasta aquí el castellano amigos rector y Héctor lo que sigue sin andarme en la cabeza es por qué cuando vas a chupar un pezón te quitas tú también la camiseta pues tengo una justificación para estar en igualdad me parecería ventajista que yo no me quitara o sea funcionalmente no es necesario no pero me parece ventajista yo quedarme con camiseta y estéticamente y me parece más fraternal queda más bonito y además me he fijado que por ejemplo ahora Héctor yo ya lo hago pero vamos paso a chupar pezones en cuanto a un premio que dar pues no se me ocurre mejor obsequio pero además me he fijado ahora con Héctor que agarras a tus chupados les agarras como a bebés a Héctor que es igual de grande que tú le has agarrado de la barriga como si fuese un niño chico pues eso ya es inconsciente te lo juro como haciéndoles tuyos eso ya no tengo justificación es diría lo que le ficaría de precioso alguna vez incluso he llegado a mirarle a los ojos y decirle you are my nigger you are my nigger bueno, ¿qué? bueno ¿entramos en la rueda de chupar pezones? o me paro aquí espera, espera solo un momento antes de que empieces es que apuntad un poquito ya sé que he enseñado una foto en radio pero es que hay una me tengo esta captura de la última vez que chupaste un pezón que no me digas tú a mí oh, qué bonito es que por favor, por favor es que es como un pequeño bebé claro, mira es que se está viendo es un primer plano de Ignatius agarrando una teta de hombre eso es y como si fuese un cabritillo mira, mira, mira que preciosidad que preciosidad que preciosidad hemos convertido esto en una de las bellas artes si esto no lo sube nadie a X vídeos yo ya no sé nada pero ¿cómo se podría buscar? padre tinerfeño miope separado chupando pezones quiero ver ese tipo de pornografía adelante y solo sale esta foto de momento no somos malos es un sector del porno que también no ha prosperado pero bueno hay que hacer un compilation de eso de todas tus chupadas de pezones es que claro es distinto verlo en primer plano que a lo loco así ahora ya tiene otro sentido ¿tienes tema hoy o...? mi tema mi tema estoy esperando que alguna chica se decida a sacarse las tetas estoy haciendo tiempo pasó una vez ¿no? pasó una vez una señora una señora con sus hijas delante incluso fue precioso repito la pregunta ¿tienes tema hoy o...? mi tema hoy también tiene que ver con esto y es que por un lado yo he entrado en esto he entrado en Barrena reconozco en el mundo de chupar pezones y en el mundo de lo grotesco y en ese tema pero hay muchos hay muchos Juan Ignacio vas a hablar de Juan Ignacio la persona no Ignatius el personaje aquí te voy a decir una cosa como Ignatius Ignatius no es mi nombre auténtico yo me veo como enmascarado de cierta decepción la decepción Dios mío ¿por qué he dicho esto? como Ignatius me veo como enmascarado para atreverme a hacer estas cosas que yo soy un tío más bien tímido te lo juro pero aquí como que te desenvuelves de esa manera existe Juan Ignacio que es mi auténtico nombre y luego este fin de semana Juan Ignacio tenemos que decir la gente que le conoce Juan Ignacio y no es broma es la persona más amable tímida y cariñosa posiblemente que conocemos eso es cierto te voy a decir una cosa y Jovic el cómico me lo dijo ayer que estuvimos juntos los psicólogos dicen que el equilibrio no es una sola línea el equilibrio son dos líneas y cuanto más juntas están esas líneas más equilibrado está yo no soy capaz de juntar esas líneas mis dos líneas están muy separadas por un lado está el puto loco y por otro lado está Juan Ignacio el chico tímido y gordito de Tenerife esas líneas no las consigo juntar ni de coña este viaje que hemos hecho a Palma de Mallorca nos hemos dado cuenta de un tema existen dos tipos de Juan Ignacio está Happy Juan Ignacio que es habitual yo soy muy risueño y sí que no me cuesta nada entrar en esa onda al contrario pienso que es mi manera natural de estar en el mundo pero existe un Angry Juan Ignacio ahí vamos que se le puede calificar de animal mitológico nosotros no lo hemos visto sabemos que existe solo hemos oído narraciones de Angry Juan Ignacio existe es como el unicornio azul como un trébol de cuatro hojas existe un Angry Juan Ignacio y la broma era que en este viaje nos pasaron varios Angry Juan Ignacio a pocos metros de David y Bor y que qué de repente hubo un momento Angry Juan Ignacio y ellos ni se daban ni se percataban de eso o sea hace poco me pasó yo vamos a ver soy una persona desequilibrada lo reconozco si tú ya eres así si tú ya eres así solo basta que te dediques a la comedia subirte a un escenario para aguantar la presión de mucha gente mirándote solo ya eso ya es la chispa que ya lo enciende la mecha para que explote la bomba bueno pues yo hace poco perdí los nervios fui a una gestoría que qué me recomendó Ignatius en una gestoría yo en una gestoría ahí todavía a nivel Ignatius a nivel a nivel Ignacio la gestora necesitaba que yo renovara el pin de mi DNI y dice vete a una comisaría a renovar el pin fui a la comisaría de la de la plaza luna en Madrid y bueno la primera opción falló me dijeron no esto ya no lo tenemos aquí tiene usted que dirigirse a la comisaría de la calle Leganitos pobre Juan Ignacio todavía era el happy todavía risueño todavía era el happy Juan Ignacio de ahí me mandaron a la comisaría de la calle princesa ahí ya explotó pero mi problema es que yo como la gente no me conoce en ese tono no me puedo enfadar y que la gente me tome en serio o sea yo me exploté en la comisaría de la calle princesa exploté en plan y la gente me miraba aguantándose la risa y te lo juro que cuando llegué a la calle princesa y me dijeron que no tenían las máquinas donde yo puedo renovar a la tercera tampoco a la tercera cuando me dijeron tiene que usted ir a una nueva comisaría que está en la plaza de Alonso Martínez ahí ya fue como diciendo por favor que haya una persona amable que me diga donde están esas máquinas y ahí mi truco ahí mi truco es o yo no lo sé de hacer de otra manera porque tampoco yo tengo mucha experiencia como Angri Juan Ignacio pero mi truco mi truco es decir las palabras más amables con el tono más desagradable y era por favor una persona amable ahora mismo necesito que me indique donde están esas máquinas la chica que a lo mejor hasta me había reconocido estaba así con aguantándose la puta risa y mi fallo y mi fallo como no sé mantener este tono es que siempre cuelo una palabra que desantona entonces digo por favor que haya una persona amable y simpática que me diga y yo mismo me doy cuenta y digo ¿por qué dije simpática? o sea que no viene a cuento entonces entro en barrera mola porque además el Angri Juan Ignacio es que anula absolutamente el acento canario si habla en castellano un señor de Palencia enfadado por favor que alguien me diga donde están esas máquinas una persona amable a mi lado un buen samaritano por favor bueno pues el otro día a lo que te voy nos pasó en el viaje de Mallorca estábamos en el aeropuerto y teníamos que acceder después del control de seguridad pasan Keke y David y yo creo que ellos pasan sin ningún problema y yo y digo bueno pues allá voy y veía que ellos cada vez estaban más lejos de mí y yo no me aclaraba yo no me aclaraba yo no me aclaraba porque tenía en la pantalla del móvil tenía el código de viaje el código ¿cómo se llama? el código Viri el código Viri que es aficionado al Betis los Viris eso es de Sevilla ah vale Viri es la mujer de Rajoy ok ya está no hagas ningún acuerdo este paréntesis lo cerramos aquí bueno pues yo quería acceder y veía que no era capaz y digo joder si Keke y David lo hicieron porque yo no y no era capaz de poner el código de cierta manera para que me diera acceso y yo ya y la azafata yo la miraba y no venía a ayudarme y yo señalaba digo señora que mis colegas que les estoy perdiendo de vista que no puedo estar a más de 20 metros de ellos por ley por ley y ella me miraba también aguantándose la risa y yo quedaba angry angry Juan Ignacio y Keke y David Espaldas sin verlo digo se lo están perdiendo otra vez al angry Juan Ignacio y yo llegué un momento que cogí el móvil y lo puse al revés digo pues ahora te jodo yo a ti a ver quién se está riendo de quién y me hacía el tonto digo es que no sé dónde está el código de barra es que no tengo ni puta idea si usted no me ayuda no tengo yo que saber más que usted para poner el láser de cierta manera que me le hago y la tía no se movía no se movía y llegó un momento que la miro y le digo pues usted dirá pues usted dirá no hay manera de enfadarme y que la gente me tome en serio es que no tengo experiencia en ese terreno un aplauso para Ignacio por favor angry Juan Ignacio gracias y que no lo hemos visto 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 La vida moderna es llevar a tu sobrino a ver un Belén y que te pregunte si el caganer es un tío haciendo twerking. Hemos tenido definiciones de la vida moderna de José Leslow y Roychen Bauer, que es que siempre pensamos que se les va a acabar a la gente la creatividad con la vida moderna, pero cada día siguen aumentando. Bueno, podéis enviarnos las definiciones que queráis y las pondremos las más guays. Y siempre que suenan estos graves sudafricanos de The Antboard, es señal, como si fuesen tambores, de que está al otro lado del teléfono, desde Orcera, live, Pedro Lucha. Un aplauso para él, por favor. ¡Pedro! 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 ¡ A ver, ¿se oye? A ver, acerca. Mira, mira, atiende. Uh, sí que aporracea la chapa, ¿eh? Me lo imagino meando en la rueda ahora mismo. Atiende. O sea que sí que estás, ahora mismo estás dentro del coche. Claro, estoy esperando para cuando terminemos. Cuelgo y ya me bajo y saco las cosas. ¿Qué cosas? A ver cómo se pone. Por la compra, coño, que yo hoy no he ido a la aceituna y he aprovechado para mi asunto. Claro, es que cuando llueve no se puede recoger aceituna. Esto es que son unas artes agrícolas la recoger aceituna que solo se puede con tiempo noble. Porque si llueve, ¿qué pasa? O sea, alguna vez, esto lo pregunto sin saber de verdad. ¿Alguna vez se ha ido a recoger aceituna lloviendo? Se ha ido, no, pero que ha echado el día y está pillado terminando como ayer, por ejemplo. Y ya hemos dicho, venga, pues ya que estamos. Y al final, pues mira, a mi casa como una sopica. Pero en realidad se podría, ¿no? Si te pones un chubasquero. Si poder se puede. Y picar a las tres de la tarde con el sol en la cabeza también. Pero no es aconsejable. Por la Organización Mundial de la Salud. Hay un decreto de la OMS que ha dicho que no se puede varear lloviendo. Y claro, los días que llueve, yo cuando en Orcera, cuando es época de aceituna, la noche de antes, se atirva que no vaya. O sea, nunca se ha mirado tanto la web de AEMET como en Jaén durante la aceituna. Porque todo el mundo está deseando que llueva. Además, y por horas. Ya es que la gente no lo mira por día, lo mira por horas. A ver si a las siete está lloviendo. Vale, y entonces los días que no llueve como hoy, pues joder, es como todo un mundo nuevo, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Claro. Desde las 3B a tirarte todo el santo día, te voy a tirar en la cama, yo qué sé. Recuerda que es las 3B. ¿Recuerda las 3B que hace tiempo que no recuerdas las 3B? Hoy puede ser un día de 3B recién cuando termines de colgarme en ello. A ver. Vino, bota y brasero. Esto podría ser una canción de John Manuel Serrano. Hoy puede ser un día de 3B. Hoy puede ser un gran día, sí. Plantéatelo así. Vale, y luego, ¿qué tipo de actividad, o sea, por ejemplo, porque sí que permite el deporte, por ejemplo, ¿no? ¿Algún día, cuando no hay aceituna, vas a correr bajo la lluvia? Pero tú que estás perdido, ¿qué te piensas que yo estoy cargando en la cabeza? Ah, pero como una cosa romántica. No voy a trabajar, muchachos, no voy a trabajar, me voy a correr y llego a mi casa y me soplo a mi madre dos llantas y me saltan los plomos, muchachos. Claro, porque a tu madre no le gustan las tonterías, ¿eh? No le gusta que… No, no, las cosas bien nacidas, como ya dicen. Pero vamos a ver. Vale. Te vas a trabajar y te vas a pasar frío y te vas a hacer un resfriado negro y luego casi frenador, casi tumo de naranja, casi Bipaporú en el pecho, hombre. Porque tú siempre que te resfrias te das Bipaporú en el pecho a ti mismo. Siempre. Bueno, y… Ya le sale la risa a cerdilla. Y en más partes del cuerpo. La risa guarda es lo peor del mundo, tío. Cuando escucho esa risa ya es que ya me cortaría la llamada porque… ¿Qué? Lo que Bipaporú ha hecho mucho daño desde chico. Sí. El olor de chamento… Ahí empezó la gente, empezó con el Bipaporú y acaban nifando pegamento. El paso lógico. Claro. Vale. Bueno. Dicho esto, es un pequeño repaso de la semana, de la lluvia, de la aceituna y tal, pero hoy han pasado dos semanas y queremos repasar cómo ha ido este tiempo en Instagram. En Instagram de Lucha, en la vida moderna donde Lucha va poniendo fotos. Un día más, como asesora desde Barcelona, tenemos a Carlota Esquella. Un aplauso para ella que está allí. ¡Woooh! ¡Oh, wow! ¡Instagramer! 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 Carlota, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros? ¿Alguna vez te habían coreado Instagramer e Instagramer? Eh… No, la verdad. No hay mucho hooligan en ese mundo, ¿no? Otra experiencia nueva. Solo con suerte. Espera, espera, espérate un momento. Coque, coque, espérate un momento. Coque, ponlo. No, espera un momento, espera un momento. No, espera un momento. No, no, que no corten la magia. Coque, ponlo. Venga, vale, vale. Ay, Carlota. ¡Bueno, bueno! ¡Bum! ¿Pero esto qué es? ¡Fua! ¿Pero esto qué es? Pero es que esto, os juro que… ¿Vosotros lo sabíais? No, no, no. Os juro que yo no sabía que Lucha ya está pidiendo locuciones a Julio. Ok, por cierto, que está aquí un aplauso para Julio, por favor. ¡Hostia! ¿Quién maneja los hilos ahora, eh? No, no, vamos. Ya estás pidiendo locuciones justo para cortejar a Carlota. ¡Ay, Carlota! ¡Ay, Carlota! Toma estas, Carlota. Ya le cambió el tono otra vez. Nos sentimos como que sobramos ahora nosotros. Sí, sí. Si os podéis, si queréis. Carlota. Carlota. ¿Qué te ha parecido el «Ay, Carlota» de lucha? Sorprendente. Sorprendente, sorprendente. Ni bueno ni malo. Vamos a Instagram. Vamos a intentar, como cosa nuestra, vamos a intentar que nunca, o sea, que toda la conexión entre Carlota y Lucha pase por esta mesa de aquí de Madrid. O sea, que no hablen entre Carlota y Lucha por teléfono. Muy mal, eso está muy mal porque podríamos hablar cosas muy interesantes. Ya, ya, ya. Lucha, tú dices una cosa, hablamos nosotros, habla Carlota. Habla Carlota, hablamos nosotros, habla tú. En ningún momento hay interacción. En ningún momento… Entonces es el debate de la dos. Sí, va a ser muy la dos. Mancorreros radiofónicos. Claro, tenemos que hacer de como los topes de los motores, que tiene que pasar la… Claro, la combustión pasa por un sitio, se filtra y ya va por el otro lado. Así de cigüeñales. Por cigüeñales, sí. Vale, Carlota, ¿has estado viendo el Instagram de Lucha estas dos semanas o qué? Sí, bueno. Yo lo tengo aquí abierto. Echa el esfuerzo. Vale, porque claro, tú sigues a tus cuentas que tú sigues normalmente, pues que serán Luis Buitón, Maybelline, todo este rollo. Y entre medias el Instagram de Lucha. ¿Cómo gestionas eso mentalmente? Pero lo sigo de incógnito, porque aún no ha prosperado tampoco demasiado como para… En plan boayer, ¿eh, pájaro? Es que no, ves, hay a fe. Siempre le busca la vuelta para él ponerse cachondo. Siempre encuentras una manera de que sea excitante. Ah, la pregunta a mí si yo he visto el de Carlote, ¿verdad? No, no te lo voy a preguntar porque ya sé que lo tienes… Sí, 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 que yo lo he visto. Ya sé que te lo he visto. Que he visto una fotica así de espope. Sí, 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 lo hemos visto a todos. Ya sabemos todas las fotos que has visto. Ya sabemos que lo has visto, Pedro. Es que va… Es que claro, ya unos sonidos… Es que va totalmente loco. Guturales. Es bien, a ver, cuando creo que ha mejorado y veo una foto bonita, entro y veo un comentario que no tiene nada que ver con la foto. Sí, porque claro, hay por ejemplo una foto que puso hace 10 días, que sale Orcera desde arriba, que es muy bonito, se ve el monte, es una foto muy bonita. Y de abajo pone el segundo picadero de Orcera. Menudo atardecer. También conocida como la curva del amor. Exactamente. O sea, tú lo que dices, Carlota, es que la foto está bien, pero el comentario la destroza, ¿no? Exacto. Vale. O sea, yo era el primer comentario, me dijeron, pon la curva del amor mejor. Pues iba a poner aquí donde se folla. O sea, que en realidad te has suavizado. Claro, es que encima de todo, me hice todo por Carlota, ¿eh? Y luego, ¿qué más, Carlota? ¿Cuál más has visto? ¿Has visto la del tractor en la aceituna? Sí, eso está bien. Es que ya dentro de los márgenes que tengo, es que no puedo elegir mucho. Menudo a hacer killer tiene eso, ¿eh? Eso sí que lleva chapa al cárter, Carlota. O sea, tú ya está bien que te vas adaptando, ¿no? Y ya si ves una foto de un tractor, si al menos está... Estoy realista. Claro, tú ya das por hecho que bien, bien no van a estar nunca, ¿no? Bueno, a ver, es que... Tiene prontos buenos. ¿Como cuál? Pues no sé, es que yo ya no sé, que un puente ya me parece bonito. Ha bajado tanto el nivel. La estamos metiendo en el Reddit. Eras la oveja descarriada y te vamos a meter en el Reddit. Lucha se comprometió a subir una foto suya. A los que sigáis en Instagram de la vida moderna. Pero la ha subido al borde del límite. No, y ha subido una foto, ha subido una foto en la que sale él... Como al borde del límite. Bueno, se acaba, se acaba. Ha subido una foto en la que sale él apoyado en la almohada, sale un selfie en la cama. Es muy de nuevo disco de Pedro Lucha, ¿eh? Y la foto está como apoyado boca abajo en la almohada. Sí, sí. Porque boca arriba hace aburto. Vale, ya sí, ya lo suponía. Y el nombre de la foto es apostando y mirando el Instagram de arroba Carlota. Ya. Y con la cara está la foto... Esa luz que le llega a la cara es el reflejo de... Eso, la foto está como en penumbra y la cara está iluminada en plan como casi como el bosco. Sí, sí, sí. Iluminada por la pantalla del móvil. Joder, Carlota, es estéticamente... Como ha jugado con las luces, Carlota. Sí, sí, sí. ¿Cómo valoran la primera foto en la que sale Lucha? Pensativo está muy bien. Uy, no sé si pensativo es la palabra. ¿Cómo lo ves ya en plan como foto de modelo, joder? A ver, está bien, lo que pasa es que estéticamente no puede poner unos chorizos antes y luego subir esa foto. Claro. O sea, el problema no es la foto en sí, sino el background. El contexto. Claro, hay que mirar un poco más allá. Claro, claro, claro. ¿Cómo valoro yo que esa es bonita de antemano? Ahí está el problema. Claro, es que... Porque yo la veo también. Claro, es que él, Carlota, él no sabe cuál es bonita. Yo no tengo filtro, yo voy a escape libre, ¿sabes? Si estás tú yendo la foto, Carlota, ya es bonita para él. Claro. Bueno, vamos a intentarlo. Y ya lo último, Carlota, porque tú también nos dijiste que si Lucha ponía una foto suya, tú intentarías poner una foto tuya en tu Instagram con 200.000 seguidores, una foto un poco rural. ¿Eso qué? Pero es que todo el mundo ve rural en mis fotos. O sea, en una flor y ya me ponen cosas rurales. Claro, esto es una cosa que hay que contar, que la gente ahora, tú, cada vez que sales una foto, y en cuanto hay algo que no sea cemento, ya los seguidores de la vida brinda ya lo ven como rural. Entonces, aunque aparezca un rosal a 100 metros y dicen, ¡fuá, qué rural! Se te ha llenado el Instagram de fuá, ¿no? En la foto que he subido hay unos conos de obra, si te empiezas, a la izquierda. Sí. ¿Y qué? Eso ya... Eso puede valer o no. No, Carlota, para rural todavía. ¿Cómo estás gestionando las hordas de gente que te ponen fuá, qué rural? Con paciencia. Ah, ya la veo, sí, es verdad, sí que hay unos conos de obra al fondo, es verdad. Y están diciendo, ¡fuá, qué rural! Vale, pues ya está, Carlota. Oye, pues gracias por la paciencia. Gracias por aguantar también a la gente que te pone fuá, qué rural en todas tus fotos. Que ojo, ¿eh? Que no es fácil. Lucha, gracias por... Y creo que seguirá subiendo. Seguirá subiendo. Lucha, gracias por hacerte tu primer selfie. Mantén la coherencia estética, que es lo que te ha pedido Carlota. Y ya está, pues volvemos a hablar en el próximo día. Un aplauso para Pedro Lucha y para Carlota Esquella. Gracias por ver. ¡All right! Teoría estética. Teoría estética. Teoría estética. Y con teoría estética despedimos el programa. Un aplauso para Ignatius y Kekei, que han estado acá. ¡All right! Señoras y señores. Gracias por venir a ser evangelizados. Un aplauso para Bea Polo, para Alex Pinacho, para Coque Pinado, para Pablo Palazzo, para Julio, la voz de la serie. Un aplauso para todos vosotros. Gracias por venir, chicos. Esto ha sido La Vida Moderna. Hasta mañana. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Diki Tiki Show! ¡Diki Tiki Show! ¡Diki Tiki Show! ¡Diki Tiki Show!